Youtubeeros, acá tenemos unos binoculares y miremos donde miremos la imagen siempre aparecerá doble ya que se ha desajustado y esto está ocurriendo porque en algún momento los binoculares se han caído o fueron depositados con mucha fuerza. Para arreglar nuevamente los binoculares y la imagen vuelva a ser una sola tenemos que buscar debajo de la piel en el cuerpo del binocular cuatro pernos pequeñitos que se encuentran ocultos o mimetizados o cubiertos por la piel del binocular y sirven para ajustar las prismas internas del binocular usando un atornillador de los finos vamos a ir ajustando la imagen hasta lograr que ésta se vuelva a acoplar y aparezca una sola así como lo estamos haciendo aquí así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal Youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo convertir un dremel en fresadora y este link para aprender cómo se hace para desoldar componentes electrónicos y este link para aprender cómo lubricar los ventiladores del ordenador y este link para aprender cómo usar un ratón que es un escáner para copiar cualquier documento